Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rebel Music Radio MX, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes, donde quiera que nos estén mirando. Muchas gracias por estar atentos a este canal, por suscribirse y por compartir nuestro contenido que se ha hecho para todos ustedes. En esta ocasión voy a hacer este video un poco como homenaje para un gran amigo que, desgraciadamente, ya no está con nosotros. En el tiempo que sucedió su partida yo no me di cuenta porque recién acababa de pasarlo de mi papá y como andábamos con muchas cosas y todo eso, no supe en qué momento pasó. Recién me doy cuenta hace unos minutos porque se me hizo raro que ya habían pasado meses y no recibía ningún mensaje ni de saludos, de buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Y detallitos así que tenía conmigo esa persona que era un gran músico que se planeaba hacer algo, digamos, como hablando un poco de su trayectoria porque teníamos ese plan, pero como les comento pasó ahí lo de mi papá y cosas que fueron sucediendo después y sucedió su deceso de él también. Estoy refiriéndome a mi amigo Miguel Ángel, un gran saxofonista, gran saxofonista de tonalá, orgullosamente, que todo el mundo lo recuerda así como un gran músico que fue parte de grandes agrupaciones. Y como fue parte de grandes agrupaciones, también fue parte de grandes grabaciones y proyectos musicales. Entonces, entre lo último que estaba realizando él era como saxofonista de la agrupación Los Hijos de Mickey Laure, estaba él como saxofonista y pues también de repente subía ahí a las plataformas, a redes sociales, a Facebook, y a sus canciones cantando él naturalmente y pues este video es para mi amigo Miguel, para ti Miguel Ángel, para que la gente sepa tu legado que dejaste y siempre como un gran ser humano, gran músico y gran persona humilde en su aspecto, su forma de ser así hacia las demás personas. Yo creo que la gente siempre fue una persona, siempre fue una persona bien, como platicábamos, me decía, es que yo soy artesano y era artesano por la música y también manualmente hacían jarros, hacían cosas de artesanías de tonalá originales. Y pues bueno, les voy a presentar un disco para los amantes de la música de Tecnovanda, donde participa como saxofonista. Este es el gran disco debut de banda Pistoleros llamado En la Mira. Ahí está el famoso Miguel, vamos a, ya lo encontré, acá está. Acá lo tenemos, a ver si se alcanza a mirar, aquí está. Él fue parte de esta generación de banda Pistoleros que fue una agrupación que creó el señor Raúl Ochoa, que era guitarrista del grupo de metal llamado Metratón, de aquí de México. Y en el tiempo de las Tecnovandas se dedicó Raúl Ochoa a hacer mucha producción para Tecnovandas, incluyendo a Banda Zorro. A ellos les hizo composiciones, grandes éxitos de Banda Zorro son de él, y los arreglos y toda la producción, etc. Y pues bueno, este disco es un disco que resaltaron los temas Las Verduras, que salió mucho en la radio, el tema No Hay Que Llorar, Si No Te Amase, El Perico de Malena, Sabes Que Te Quiero, El Nuevo Peso. Son temas que sonaron mucho en el año 1993 y 94, con esta agrupación Banda Pistoleros, de la cual formó parte mi amigo Miguel. Y tiempo después salieron de esta agrupación para crear una agrupación que muchos consideran como de culto, porque el material es muy difícil de encontrar, y tengo la fortuna de tenerlo. Este material salió en Musivisa, en el año 1994, y se llama Cansado de Seguir la Línea, con el nombre de Tolerados. Aquí está, y aquí está Miguel. Ahí está. A este proyecto de Tolerados se vino la mayor parte de la agrupación de la banda Pistoleros, de este primer material que les he mostrado. Estoy hablando de los años 1993 y posteriormente 1994. Él estuvo siendo parte de esta, de este grupo de músicos, de amigos, que con el tiempo, pues, hubo una separación tiempo después de Banda Pistoleros. Hicieron otro disco ya para otra marca. Y esa generación de Banda Pistoleros le llamó nuevamente a Miguel para que se fuera con ellos de gira. Y para ese tiempo la banda se puso, creo, Los Pistoleros, o sea, quedó casi el nombre igual. Está en internet la producción. Algo así, no recuerdo, no voy a echar mentiras. Pero dejó un gran legado musical con estas producciones discográficas que resalta mucho porque en ese tiempo las tecnovandas eran de pocos integrantes. Aquí son dos, cuatro, seis, ocho integrantes. Ocho integrantes y con esos ocho integrantes hacían lodo. No había necesidad de traer tanto metal, tanta, tanta, tanta persona. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Acá ya son diez entolerados. Los tolerados eran una mezcla como de tecnovanda con música latina y rock. Y fueron grandes producciones que ha dejado mi amigo Miguel. Y pues nada más que pues agradecerle por su amistad. Y que quede este video aquí para recordarlo como siempre. Ya no se pudo hacer la entrevista personalmente ni digitalmente, pero aquí estamos para recordar el legado y la trayectoria de Miguel Ángel como músico y también como gran persona y gran ser humano. Y su última etapa con los hijos de Mickey y Laure, pues ahí ya fue lo último. Yo le invité a un proyecto que se estaba haciendo hace como un año más o menos. Y me dijo que no quería quedar mal porque él estaba a gusto con... O sea, había quedado en un compromiso con Mickey y Laure Jr. Y pues ahí quedo en ese último proyecto con ellos. Y pues descansa en paz. Muchas gracias por la música que nos compartiste. Y a todos sus familiares, pues un fuerte abrazo. Les envío de parte de un servidor. El gran Miguel, músico saxofonista y cantante también. Tiempo después. Y pues muchas gracias. Rebel Music Radio. Recuerden siempre la música de banda pistoleros y tolerados. Gracias.